Juan anda descalza y se mira a los pies Ella vive lento pues no quiere crecer Pequeño es un hijo, es un angelito Que se desperta con el primer rayo de sol De vez en cuando Juan asciende a llorar Pero con la esperanza de que habrá mañana No hay espacio de oído que no lloverá Y se sucede que sea para liberar Ven mañana que no tengo ganas Se apago el frío, prendo el sol Ven mañana que no tengo ganas Se apago el frío, prendo el sol Si algún día te encontrara Juana En el cielo o en tu voz Si algún día te encontrara Juana Saber que no tengo ganas No hay espacio de oído que no tengo ganas No hay espacio de oído que no tengo ganas